El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 1.442 nuevos casos de COVID-19 que elevan la tasa de positividad hasta 24.09%. En el boletín de hoy además notifica nueve fallecimientos y ahora suman 3.726 las muertes por la pandemia en República Dominicana. Con los nuevos casos positivos ya son 311.833 los contagiados por coronavirus en el país. De ellos 254.400 se han recuperado y 53.707 son los casos activos confirmados. El boletín de salud pública también reporta 1.165 trabajadores de la salud afectados, 1.025 embarazadas y 34.025 personas con menos de 20 años de edad que han contraído el virus. En cuanto a la ocupación hospitalaria registran 1.367 camas en uso por enfermos COVID-19, de ellos 491 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 303 conectados a ventiladores. El 68% de los nuevos casos reportados hoy se concentra en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago.